... Compañeros legisladores, medios de comunicación y ciudadanos que nos acompañan. Amigos todos, muy buenas tardes. Con su venia, diputada presidenta. Mi participación en esta máxima tribuna responde a una preocupación que nos aqueja tanto a mujeres como a hombres. Todos tenemos una madre, una hermana, una amiga, una hija que puede estar en riesgo de contraer cáncer de mama. Sabemos que es una enfermedad que afecta mayormente a las mujeres y que no hace diferencia de clase social o raza, siendo la edad de riesgo a partir de los 30 años comúnmente. En materia local, me gustaría, tomemos en cuenta los datos arrojados por la Clínica de Diagnóstico de la Mujer Poniente de Tuxtla Gutiérrez. Desde el año 2015, se han incrementado en Chiapas el número de casos de mujeres con cáncer de mama. Siendo la ciudad de Tuxtla Gutiérrez una de las de mayor incidencia presenta. Solamente el año pasado, se tuvieron un total de 56 casos y en lo que va del año, se registran hasta el momento 99 casos. Tuxtla Gutiérrez, junto a los municipios de Tapachula y Comitán, tienen el número más significativo de pacientes con cáncer de mama en la entidad. Asimismo, el rango de edad entre los pacientes con este padecimiento es mayoritariamente después de los 40 años. Pero en la clínica antes mencionada, se han registrado tres casos poco comunes donde las pacientes tenían 26, 27 y 29 años de edad. Lamentablemente, dos de ellas perdieron esta dura batalla contra el cáncer. Es importante destacar también lo que pasa a nivel nacional. En México, se reportan 14 mil casos nuevos al año, de los cuales únicamente el 15% se diagnostican y atienden en etapas tempranas, provocando que este tipo de neoplasia constituya la segunda causa de muerte en mujeres de entre 20 y 59 años de edad. Ante estos datos, es clara la tarea que tenemos para conocer más al respecto y prevenir este padecimiento mortal. Invito a que desde nuestros ámbitos de desempeño, alertemos de esta enfermedad silenciosa y que en este mes de octubre, no solamente se nos recuerde la misma, sino que nos ayude a permanecer vigilantes en cada momento. Como es de nuestro conocimiento, a través de la aportación del moño o listón rosa, la ciudadanía en general. Nos solidarizamos simbólicamente con aquellas mujeres que atraviesan por estas brechas complejas, que más que un símbolo, es una manera real y material para que todos adoptemos una conciencia sobre este padecimiento y mostrar apoyo moral a las mujeres con esta enfermedad. Por lo anterior, quiero expresar a ustedes mi deseo para fortalecer nuestra normativa vigente en el sentido de que se fortalezcan los centros de salud y que la presencia de este estudio sea forzosa, por lo menos en cada cabecera municipal, se realice un padrón real de los resultados que se obtengan por los padecimientos y se les brinde el seguimiento oportuno. Con la creación de este padrón único que puede ser determinado por la Secretaría de Salud y que contemple todos los casos de detención, temprana o no, se pueden establecer líneas de acción para su atención oportuna. Igualmente, independientemente de los perfiles profesionales de cada individuo, en los centros educativos, principalmente de educación media y superior, debe implementarse un módulo o componente de formación que ilustre mayormente esta enfermedad. Se brinden herramientas de prevención y se promuevan campañas de difusión. Sabedora del compromiso que tenemos los chiapanecos, exhorto a quienes conformamos este órgano legislativo, acordemos una agenda que promueva la salud de todos los habitantes y de manera especial hacia las mujeres para evitar, en la medida de lo posible, las indeseables consecuencias que conlleva el cáncer de mama. No obstante, desde este espacio me sumo a los proyectos de prevención y detección a tiempo que sin duda resulta ser una herramienta de enorme potencial y representa el éxito para disminuir este lamentable padecimiento. Es cuanto, diputada Presidente. Gracias. 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 Gracias.